Piñe es un festival, música junto al bar Ya no tengo sufrimiento, ya no tengo quien me mienda Ya no tengo a quien contarle lo que tengo en mi cabeza Ya no siento el alma ciega, ya no siento el alma muerta Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me importa tu destino, ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada, nada Ya no tengo que explicar, ya no tengo quien me jude Ya no tengo a quien pedirle una opinión sobre mi vida Ya no siento el alma ciega, ya no siento el alma muerta Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada, nada Para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe Para mí ya no existe, para mí ya no queda nada No queda nada, no queda nada Para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe el tiempo. Para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe, para mí ya no queda nada Nada, 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 nada Para mí ya no existe el tiempo, para mí ya no existe, para mí ya no queda nada Nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal!